hola mis amigos de latinoamérica nvd de hoy vamos a hablar sobre más uno amplificador de la línea smart de taramps vamos a hablar sobre los lanzamientos y smart 5 6 martin con un amplificador también multiimpedancia ahora de 5000 vachos este es un amplificador multiimpedancia así consegue fornecer la potencia de 5000 vachos en las impedancias desde un ohmio hasta dos ohmios así en las impedancias de 1.33 1.66 1.8 2 ohmios 1 ohm n fornece 5000 vachos y esto se da debido a su sistema su sistema power control system que maneja la salida de la mejor forma así siempre forneciendo 5000 vachos dentro de su rango de funcionamiento vamos a ver algunas imágenes de él como vimos en las imágenes uno de los puntos más importantes de ello que se ve de más fuerza de él es aquí en sus conectores de alimentación si aquí son cuatro entradas de cables de cables muy robustos muy fuertes que son cables de 2 baja 0 gaug o 70 milímetros así dos cables para lo positivo dos cables para lo negativo también podemos ver en las imágenes aquí que tiene todos sus ajustes vamos ver los detalles de los panel de ajustes bien amigos aquí tenemos una visión general de los panel de entrada de audio salida de audio y ajustes donde tenemos aquí los conectores rca de entrada y salida aquí su ajuste de ganancias su raypas su lopas su frecuencia de bass boost y su bass boost y aquí tenemos la entrada para los monitor led que viene junto con lo amplificador aquí tenemos la salida de audio donde podemos usar cables de 7 gaug o de 10 milímetros y también lo accionamiento remoto ok ahora vamos a ver con más detalles los ajustes y la entrada de rca como podemos ver en detalles aquí tenemos una entrada de audio rca y aquí una salida de audio rca que podemos usar para conectar en otro amplificador aquí tenemos lo control de ganancia que va de 0 con 2 8 rms hasta 4 8 rms así podemos usar en los estereos más fuertes de el mercado aquí también tenemos los raypas ajustes de repas que es variable que va de 10 rectes hasta 90 hertz así podemos hacerlo control de la excursión de los barros de nuestros uffers sin problemas aquí determinamos lo inicio de la respuesta del amplificador aquí tenemos lo low pass que va de 90 hertz hasta 8000 hertz así podemos también usarlo para lo control de los bajos de nuestros uffers de nuestros medios bajos y también de los medios altos ok aquí tenemos lo control de frecuencia y de intensidad de los bass boost ninguno control de la frecuencia tenemos lo control central de la frecuencia central de uso de los bass boost que va de 35 hertz hasta 55 hertz y la intensidad que va de 0 db hasta 10 db aquí podemos hacer una salsa un tempero más en lo ajuste de su bajo ok y también vamos a ver los detalles dos páginas de alimentación como podemos ver aquí tenemos las entradas de los cables de la alimentación son usados cuatro cables de 2 baja 0 gaug o 70 milímetros así dos cables para lo negativo y dos cables para lo positivo también tenemos aquí dos smart coolers que tiene su funcionamiento directamente relacionado a su temperatura así sólo entran en funcionamiento pleno cuando la temperatura del amplificador está alta pero la temperatura está baja y él tiene su velocidad reducida ok un dos puntos más importantes de los design y funcionalidad del amplificador smart 5 está en su smart led es un bar graph de un que indica directamente la potencia que se tiene en la salida del amplificador y también en su último led tenemos la indicación de clipping en la salida ok como podemos ver este es un amplificador muy robusto muy grande muy fuerte de 5000 vachos establece desde un ohmio hasta dos ohmios que puede ser usado desde su barro su medio barro sus medios autos sus drivers y sus drivers de y por qué por qué porque tiene una respuesta muy amplia que va de 10 hertz hasta 8k 8 mil hertz que puede ser controlado directamente por su panel de ajustes ok este amplificador puede ser usado desde su sonido interno para bajos muy fuertes como también para sus medios autos o también para sus medios autos o también para sus drivers entonces se puede usar desde su sonido interno muy fuerte para su sistema de open show como este es un amplificador de múltiplo múltiplo impedancia podemos hacer varios varias sugerencias de uso de ello desde sugerencias que van tener un altavoz dos altavoces tres altavoces cuatro altavoces y por su potencia podemos hacer ejemplos que van hasta ocho parlantes sin problemas ocho bajos sin problemas como ya he dicho puedo usarlo desde bajos medio bajos medios autos drivers penólicos y también en drivers ti así los ejemplos de uso se aplicó a todos estos tipos de autavoces ok bien amigos le gustaron del producto de gustar las informaciones como vimos este es un amplificador full rango que va de 10 hertz hasta 8 mil hertz así podemos ser usado desde su barro hasta su driver ti también que puede ser usado desde su sonido interno hasta su open show para ello es sugerido uso de baterías un banco de baterías que tiene en media 250 amperios para si tener su aplicación musical para competencias se puede usar 500 amperios ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó de nuevo video deja tu like hasta la próxima